A estos guarimeros, a estos delincuentes, a estos vándanos, personas que se encapuchan, que cubren su rostro, no puede ser denominado de otra manera sino un delincuente, quien cubre su rostro es un delincuente. Entonces llamado a todos estos habitantes a que bajen ahorita en señal de repudio a estos señores y en señal de repudio a las personas y los padres, y en parte a estos guarimeros. Este es llamado por la paz, por la paz de todos los sectores.